Bueno, que aquí estamos, en estos momentos, estamos ahora mismo huérfanos de autoridades. ¿Por qué razón? Porque esta es una comunidad donde tiene entrada y salida. Y nosotros tenemos un valor de unos 25 años viviendo aquí. Y una de las personas, el único de las autoridades encargadas en este asunto, el único que ha hecho algo, que hizo algo, era Heriberto. Venía, nos tapaba los hoyos y a la vez venía y le hacían algo. Pero ahorita mismo estamos huérfanos aquí. Esta se llama La Boca de los Ríos, Los Coquitos, aquí nosotros estamos. Le hacíamos un llamado a las autoridades correspondientes en que vengan en auxilio de nosotros aquí, ya que parece ser que somos como del NAC, como dijo un señor por ahí, que no eran los de La Laguna ni eran los de Juan López. Una ayuda porque nos estamos quemando aquí. Este polvo, la casa hay que mantenerla cerrada. Uno sale y de que pasa un vehículo por aquí hay que meterse a la casa huyendo. Cuando está lloviendo, como usted comprenderá, no es que se hace un lodo del otro mundo, pero como es material, pues si hay una harinita, a la media hora hay más polvo. Usted sabe que se multiplica. Y vea, un hoyo aquí, un hoyo allí, un hoyo acá. Entonces, mire esa acera, mire cómo están esas aceras. Y la cual, por lo menos el ayuntamiento, que se encarga de aceras y contenes. Vea cómo está eso ahí, que es un monte. Y necesitamos que vengan por lo menos un auxilio de nosotros aquí, a La Boca de los Ríos. Ellos vienen, pero no vuelven. ¿Qué llamados? Esa caraterrita tiene como 30 veces que tienen en la parte para venir a arreglar y no vienen. Todo el mundo es enfermo, de la gripe, porque el pueblo nos está matando. Y que además ofrece y ofrece y nunca nos dan nada aquí. Aquí, esto está evitado, esto aquí, pasado el gobierno, el año, ¿ya cuántos años, cuántos años, va para dos años esto? Para dos años. Y igualito, vea, la situación como está, entre la huelga y cosas, eso es para nada. Para nada, no se ha aceptado nada. El síndico está en las reuniones en el club, no es sábado, vea. Estuvo en las reuniones en el club, hace como la otra semana, Andrés. Yo digo lo mismo. La situación está mala y aquí no, los síndicos no hacen nada. La carretera está como una calle huevos, tío. Nunca había visto eso, nunca. De aquí a Moca, esto no sirve. Pensábamos que ese síndico iba a hacer algo por la comunidad, pero no está haciendo nada a los adultos, nada, nada, nada. Ese síndico no es él el síndico, será otro síndico.